Hey mis amigos de zonachocolate.com nos encontramos aquí en la final de la calle el progreso con calle independencia podemos que se vaya como la gente está en aglomerado viendo la parte de la demolición que se le está realizando a este tramo desde la progreso hasta la calle Colón siendo ya esto una de las pocas edificaciones que están levantadas Perdonen que no hay nadie delante de la cámara porque estoy solo así que... Con tono de chocolate todo se puede Quiero usar el marijuano Quiero usar el marijuano ¿También está bien? You got the wine, we got the coca Together we can get high Want the smoke, want the smoke, want the smoke at me Want the smoke, want the smoke, want the smoke, want the smoke at me Everybody okay, look at me, I'm 57 years old I look like a spaghetti, but I got power, you know what I mean Hey my gente, son a chocolate Me cuentan que las varillas, la gente se está metiendo Porque hay una búsqueda con eso, de unos chelitos Entonces la gente se mete casi arriba de la máquina, no le importa, en busca de su pesito. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!